A priori es un jugador, como decías vos, con mucha experiencia, que ha jugado en dos equipos importantes en Argentina, Racing como estudiantes, que ha tenido la posibilidad de salir campeón, de salir campeón de Copa Libertadores, de jugar final de Copa del Mundo frente a Barcelona. A priori es un jugador muy interesante, un jugador dinámico, de buen pie. Que como norma primordial en él es entregarse 100% dentro de una cancha y ojalá que nos ayude mucho. Tanto él como Glauber, que también es un chico, un jugador brasilero con mucha trayectoria, que ha jugado instancias importantes, y el mismo Agustín Viana, jugadores que han jugado Copas Libertadores. Siempre es bueno que tengan esa experiencia y sobre todo la calidad humana y la calidad de futbolistas que son. Así que, como te decía antes, esperemos que todos nos adaptemos de la mejor manera y que todos tengamos un buen momento durante este año. Y después, bueno, es lógico, todos los futbolistas pueden hacer grandes partidos continuamente. Exactamente, no. Excepto Messi, todos los demás somos terrestres y creo que va a haber momentos en que tanto yo, como Jairo Arrieta, como Eddie Gavin, o otros chicos que juegan en Columbus conmigo, tengan buenos partidos o malos. Está dentro de lo normal. Lo importante es que el fútbol, o lo que yo entiendo por fútbol, no depende de un solo jugador o de dos o de tres, sino de un equipo que esté bien plantado, un equipo que esté bien armado y que sepa lo que juega. Hay cuestiones que están mal planteadas desde el punto de vista mío. Creo que yo llevo con orgullo el apellido, no por mi padre, que ha sido un futbolista reconocido, o por mi hermano, que es un futbolista reconocido, o por lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Yo me siento muy orgulloso de llevar el apellido, de saber que tengo el apellido de una familia decente, de una familia que trabaja y que en la vida siempre se ha manejado de buena forma. Después lo demás es relativo. Guardo para mí como un tesoro eso, de saber que llevo el apellido de una familia honrada. Bueno, recuerdo ese momento cuando él estaba con el Real Madrid aquí, habían enfrentado a Los Ángeles, si no me equivoco, Los Ángeles Galaxy. Y nada, le preguntaba cómo se había sentido, qué era lo que había visto del equipo rival, saber en mi país que Los Ángeles Galaxy es uno de los equipos fuertes de la liga. Y nada, porque lamentablemente no llega mucha información argentina o mucha televisación de los partidos de la MLS. Entonces yo antes de llegar miraba retazos de videos de mi equipo y le había consultado a Gonzalo qué le había parecido, bueno, lógicamente el país y todo, yo había tenido la posibilidad de llegar. Pero bueno, sí, hablamos de todo un poco.